Música Amigos fanáticos de las gradas, en esta oportunidad nos encontramos con uno de los entrenadores de la Fundación HUM, Luis Abello A ver, coméntanos como ha sido toda la preparación de este evento Bueno, este, cargada de bastante trabajo, tú sabes que para organizar un evento de esta magnitud no es fácil Porque hay bastante cosas por hacer, organizar los niños que están por allí corriendo, todo eso Pero tratando de hacer lo mejor posible, darle 100% en el evento Ahora quiero que le enseñes a las cámaras todos los implementos que usa una persona que practica teco Ok, los guantines que son para proteger la mano, que se implantaron con la Federación Mundial de Tecondo Esta es la canillera o protector de espinilla, ok Para proteger de un golpe allí, que es bastante fuerte Esta es la espinilla, verdad, protector para la canilla como tal Este es el protector de antebrazo, ok Que va colocado de esta manera para cuando una patada llega allí, pues uno logre aguantar un poco O soportar más el golpe Lo que tenemos acá es el protector de empeine, ok Que va en el empeine del pie colocado Para proteger también a la hora de que si hay un codo o hay un golpe Que de repente es difícil a veces de detener y con esto se evita pues una lesión en esa zona El casco protector para la cabeza, para las patadas en la zona alta Y por el peto, ok Que es primero para protección y segundo es la manera como se ve para la puntuación, ok Al sonar el peto se anota el punto en cuanto a lo que es el pateo en la zona media Y el ataque con la mano en la zona media Amigos fanáticos de Las Gradas, en esta oportunidad me encuentro con Genesi López Una de las organizadoras de la fundación JUM A ver, coméntanos como ha sido esta preparación Ya sabemos que México está aquí con ustedes internacionalmente Coméntanos como fue eso, como hicieron esos lazos para que viniera aquí México a participar Bueno, gracias a mi maestro Ricardo Machado Que fue el año pasado a la Ciudad de México A una serie de campeonatos con un grupo de atletas de aquí, de nuestra fundación Y hicieron esos enlaces allá Que hoy en día tenemos a un maestro de México, verdad Está extendiendo nuestros lazos acá Y nos está apoyando en nuestra gran competencia Que estamos muy contentos por la actividad que se está llevando a cabo el día de hoy En realidad un verdadero éxito Pueden ver la gente Tú como organizadora del evento y perteneciente a la fundación JUM Dinos cuáles son los que tienen a corto y a largo plazo en la fundación aparte de este evento En realidad tenemos una visión de lo que queremos hacer este año Y una de las cosas de las que queremos hacer este año Es viajar otra vez a la Ciudad de México y asistir a una serie de campeonatos La semana que viene se va a efectuar un seminario con el profesor mexicano de alta competencia Eso va a elevar el alto nivel de nuestra fundación a nivel competitivo Invito a todos esos padres representantes que quieran poner a su niño No solamente en cualquier deporte Sino específicamente en el tecondo que tiene muy bajo rendimiento en todo lo que es Venezuela Bueno yo le invito a todos los padres, a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adultos Y hasta aquellos que se ven a los más ancianos a que practiquen este deporte Porque les va a ayudar psicológicamente, físicamente Les va a ayudar a desestresarse más que a todos los adultos a los que viven trabajando Eso les va a ayudar a drenar todos aquellos problemas, todas aquellas situaciones que nos aquejan en el día a día Y en realidad este es un gran deporte Yo les invito a todos ustedes que asista a cualquier academia, a cualquier gimnasio, a cualquier escuela A participar en este grandioso deporte Bueno amigos, continuamos con más desde las gradas Amigos fanáticos de las gradas Otro representante aquí que está en el campeonato internacional JUN A ver, tu nombre y tu apellido Roque Gaubeca ¿Cómo se llama el nombre de tu representante? Roque Gaubeca, igual ¿En qué cinta está participando él? Cinta verde ¿Qué tal te ha parecido todo este evento que ha hecho internacionalmente la Fundación? No, está muy bien porque así alejamos a los niños de las drogas Los quitamos de los vicios Es un deporte de verdad que ellos van a fortalecerse Y van a cumplir con sus metas Invita a todos esos paris representantes a que metan a sus niños a practicar tecón Sí, claro, claro Que aquellos que puedan ingresar a sus niños para que vengan Un deporte muy bonito Y para que participen también Bueno amigos, continuamos con más desde las gradas Aquí estamos con algunos de los alumnos que han participado aquí en este evento internacional de la Copa JUN A ver, tu nombre y tu apellido Roque Gaubeca ¿Qué cinta eres? Verde ¿Cuánto tiempo tienes practicando el tecón? Dos ¿Y te gusta mucho? Sí ¿En qué escuela estás? En la escuela JUN ¿Y te gusta mucho? ¿Qué te enseñas tu profesora? Este, practicamos, este, más, dolio, 360, dugón A ver, tu nombre es Peñigo Fabián Moreno ¿Qué es lo que más te gusta del tecón? Que ahí enseña bastantes cosas, enseña actitud ¿Qué cinta eres? Punta Azul ¿Y cómo has visto toda tu organización de tu fundación donde perteneces? Bueno, es buena ¿Y muchos niños? ¿Ha conocido mucha gente? Sí, he conocido bastantes niños, he combatido contra todo Bueno, invita a todos esos niños a que practiquen el tecón Yo los ayudo Le invita, dile Les hago una invitación para que practiquen tecón Les hago una invitación para que practiquen tecón Amigos fanáticos de las gradas, en esta oportunidad me encuentro con otro Cinta Negra de la Fundación JUN Ricardo Machado A ver, estás en esta Copa Internacional JUN como organizador ¿Cómo te sientes de estar aquí en este evento? La verdad es que me siento muy orgulloso en esta fundación Ya que esta competencia se ha hecho como se esperaba Los competidores han sido muy fuertes Y ha sido buena actuación de las personas ¿Cuáles son tus expectativas a corto y a largo plazo en tu carrera en lo personal? Bueno, como todo competidor, llegar a la Selección Nacional Y también ser un profesor de alto nivel, de alta competencia Y muy bueno ¿Y tienes algo a corto plazo, algún campeonato que tengas próximo? La verdad es que estamos esperando que mi maestro me informe Hasta que entrenemos, entrenemos, entrenemos Para ver que viene Envíale un saludo a todos esos fanáticos que siguen el tecón Como tal, invítalos a que practiquen el tecón Bueno, les envío un saludo a todos los fanáticos del tecón Y los invito a que sigan entrenando fuerte, duro Gracias ¡Equipo de Tecón Do Luz! ¡De la grada! ¡De la grada! ¡De la grada! Amigos fanáticos, vamos a un corte comercial y ya seguimos con más ¡De la grada!